Gracias por ver el video. A Academia y a nuestra empresa Ingeniería Asistida por Computador, hoy les estaré hablando acerca de buenas prácticas para mejorar sus procesos con PLM. Entonces, la dinámica de esta presentación va a ser la siguiente. Yo voy a contar, voy a mostrarles una lista de buenas prácticas que una empresa debe tener para cabo bien sus procesos. Y cómo una metodología PLM se integra perfectamente con los procesos de cualquier empresa dedicada a la mano. Entonces, vamos a comenzar. Esta lista es una lista de muchas listas que uno puede encontrar en internet. Entonces, ustedes pueden poner buenas prácticas para mejorar procesos en la empresa. No exactamente PLM, sino unas buenas prácticas para mejorar los procesos de una fábrica o de una empresa. Y pueden encontrar unas listas, más o menos, van a encontrar unas listas entre 6, 7, 10, 12 ítems de actividades a realizar. Yo escogí una de ellas. Aleatoriamente escogí una de ellas. Y lo que hice fue cruzarla con las prestaciones que tiene un programa PLM. Y todos los módulos que pueden encontrar en PLM. Entonces, esta presentación viene o la pueden conectar con la presentación que hice la semana inmediatamente anterior. Donde estuve hablando sobre PLM. Aquí voy a hacer un pequeñísimo recuento de qué es PLM antes de comenzar. Como para conectar a quienes por primera vez escuchan el término y ya continúo con el desarrollo del contenido. Entonces, vamos a leer algunos de estos ítems y vamos a comenzar. Entonces, unas buenas prácticas para mejorar los procesos de PLM. Algo que una empresa debe tener en cuenta es conocer ampliamente la visión de la empresa y las necesidades de los clientes. Debe analizar factores internos y externos, mercados, competencia, entre otras cosas. Debe recolectar toda la información necesaria de las necesidades de los clientes para establecer la meta de ventas de la empresa. Esto es todo una tarea de un departamento de mercadeo con actividades de conocimiento de los clientes. Debe analizar como está la competencia, como está el ambiente local, el ambiente internacional, dependiendo del tipo de empresa y lo que haga la empresa. Cuarto, debe hacer una planeación estratégica de la producción. Debe formular un plan de producción. Debe poner en práctica la producción. Debe ejecutarlo. Debe controlar los resultados de indicadores. Debe hacer verificación y ajuste de los procesos implementados, porque siempre se debe estar en mejora continua o en continua mejora de los procesos. Y se debe hacer una permanente vigilancia sobre el comportamiento del plan estratégico. Entonces, aclaremos algunos términos. Por ejemplo, las empresas tienen normalmente un plan estratégico, que es como un plan global, que se lo fijan anualmente o cada cinco años. Un plan que está directamente relacionado con su misión y con su visión de empresa. Entonces, el plan estratégico es una serie de actividades que van a permitir poner la empresa en un periodo de tiempo en un lugar determinado. Entonces, esas actividades normalmente son proyectos o un proyecto global que se desencadenan otros proyectos o actividades para llegar a esa meta. Llegar a ese lugar donde la empresa quiere estar. Entonces, de esta parte de visión de negocio, conectémoslo con PLM. Recuento de que es PLM. PLM traduce de las siglas en inglés Product Lifecycle Management. Y es la administración del ciclo de vida del producto. Y es todo un proceso que se lleva desde que se concibe un producto para suplir una necesidad hasta que ese producto se retira del mercado. Listo. Entonces, todas las actividades que se hacen para establecer requerimientos, diseño, fabricar un prototipo digital del producto, probarlo mediante herramientas de ingeniería asistida, luego hacer prototipos y hacer un proceso de despliegue o rampa del producto y comenzar ese producto a medirlo, de lanzarlo finalmente al mercado. Luego, ese producto lanzado al mercado se mide y se revisa cómo le está yendo para ver cómo está el producto, le está yendo bien. Ya los competidores lanzaron un producto similar o es un producto que nosotros no somos seguidores, entonces entramos con un tipo de proceso listo. Luego ese producto se mide y luego llega un proceso donde ese producto llega a su fin. Listo. Por diferentes razones, es reemplazado con nueva tecnología o simplemente por el proceso de vida útil del producto debe salir del mercado o la empresa tiene nuevos modelos con los que reemplaza el producto. Diferentes razones entre técnicas y comerciales hacen que el producto haga un fin en su vida útil. Entonces, todo ese proceso de control de ese producto es PLN. Ahora comencemos a retomemos la presentación. Yo les voy a hablar de nuestra solución PLN. Soluciones PLN hay varias en el mercado y las soluciones PLN están directamente relacionadas con el software de diseño. Entonces, Winchill es la solución PLN de PTC. PTC es una empresa de Estados Unidos que en 1987 comenzó con el software Pro Engineer. Posteriormente se llamó CRIO Parametric y paralelamente al desarrollo de CRIO comenzaron también a hacer una solución de trabajo colaborativo que posteriormente se convirtió en un sistema robusto, lo que es ahora Winchill. Winchill está compuesto por muchos módulos. Módulos TAR, la empresa y la gente que trabaja en la empresa. Entonces, yo lo que hice fue tomar algunas actividades. Entonces, miren que esas actividades, las actividades que tengo en verde son las actividades donde Winchill parte directamente con sus soluciones. Entonces, voy a tomar algunas, ya es recolectar la información, establecer la planeación, formular el plan y poner en práctica el plan de producción. Entonces, miren que estas actividades las conecto directamente con Project Link. Entonces, Winchill dentro de sus módulos tiene una herramienta que permite generar un plan estratégico, administrar un plan estratégico y poner a la gente que trabaja en la empresa, conectarla con el plan estratégico de la empresa. Entonces, no es un documento que la gente lee porque lo enviaron por un correo, sino que es un documento vivo convertido en un plan maestro. Ese plan maestro se maneja mediante Project Link como un proyecto general que no tiene entregable, sino que tiene actividades y cobija una serie de proyectos. Entonces, ese plan maestro o proyecto estratégico, perdón, o plan estratégico, es administrado mediante Project Link. Entonces, Project Link, ¿qué es lo que hace? Junta a las personas en una única fuente de verdad que va a ser ese servidor que administra la información mediante una intranet. Y mediante una intranet, los usos solamente con tener un navegador, llámese Google, llámese Internet Explorer Mozilla, se van a conectar y mediante un usuario que normalmente lo que se hace es vincular el directorio activo de Windows de la empresa. El directorio activo es la base de datos de los usuarios que están en la empresa. Para que con ese mismo usuario que utilizan para loggearse en su máquina, para loggearse en Windows, lo utilicen para loggearse dentro de Winchill. O sea, es un proceso transparente en la parte de manejo de usuarios. Ellos y los usuarios van a tener de entrada, van a tener un tablero de actividades. Ese tablero de actividades va a variar dependiendo del rol que tengan, tanto dentro del sistema como de un proyecto particular. De ser líder de un proyecto y tener privilegios dentro de Winchill, tener unos cambios para administrar, para lanzar tareas, para pedir información, para probar. Y en objeto, dentro de Winchill, equipo se conforma diferente y esa misma persona puede tener solamente participación y ejecutar algunas tareas. Entonces, recolectar toda la información necesaria para la necesidad de los clientes para establecer la meta de ventas de la empresa, yo la puedo administrar mediante Winchill. Yo puedo tener unas plantillas de documentos que se pueden administrar en Project Link mediante el manejo de versiones y el manejo de asignación de actividades. Entonces, yo puedo manejar un trabajo colaborativo. ¿Cómo funciona Project Link? Project Link funciona mediante la creación de un tipo de objetos. Estos tipos de objetos residen al interior de Winchill y están manejados por actividades. Entonces, las actividades son todas las tareas que se generan dentro de un plan. Entonces, el plan tiene un inicio y un fin. Tiene unas actividades. Algunas de esas actividades pueden tener subactividades y las actividades pueden tener algunas de ellas, todas de ellas entregables. ¿Qué son los entregables, doctor? Entonces, los documentos, ¿quiénes los elaboran o quiénes los diligencian? Las personas que pertenecen al equipo de trabajo de ese proyecto. Entonces, todo esto se puede manejar si alguien ha manejado Microsoft Project, se ha dado cuenta que yo puedo manejar el proyecto mediante unos diagramas de Gantt, mediante unas actividades. Aquí, tengo eso y mucho más, porque además de que tengo un diagrama de Gantt, que también lo puedo ver a forma de diagrama de Gantt, tranquilamente dentro de Project Link, yo puedo vincular las personas directamente mediante equipos y mediante acceso a la información. Entonces, no es solamente manejar un archivo de diagrama de Gantt, es mucho más que eso, es planear todas las actividades y planear todo un equipo de trabajo. ...trabajo que se está administrando mediante unas tareas asignadas mediante un correo electrónico, que luego es ir a chequear un servidor, un documento, editarlo, guardarlo. Estuvo un tiempo el documento guardado en mi computador, luego en el servidor, luego no se sabe quién tiene la última versión, cosas de ese tipo, quedan totales. ...y los cambios que se hagan sobre los documentos, quedan evidenciados, cuándo fueron hechos y por quién fueron hechos. Control total, si se recontrola, la idea es que no haya necesidad de que haya un policía vigilando, pero en el momento que se requiera ver quién hizo qué y cuándo lo hizo, se puede verificar en cualquier momento. ...y además cada una de las acciones, como están ligadas al directorio activo de la empresa, paralelamente lanzan notificaciones al correo electrónico. Entonces, si yo tengo una actividad de aprobación de un proceso, yo tengo una notificación de que debo hacer un cambio, yo tengo una notificación de que fui vinculado a un nuevo proyecto, me llega una notificación de que tengo algo para mirar, algo para hacer en el interior de Winchill. Entonces, yo manejo actividades, manejo entregables, manejo hitos. Los hitos son los puntos de medición que no repercuten en ninguna tarea específica, sino que son puntos donde se debe llegar. O sea, todas las actividades deben llevar a que en una fecha determinada haya un prototipo. Y en una parte del diseño, una de las actividades del proyecto es la creación del prototipo digital, o sea, llegar dentro de Creo Parametric y tomar ese diseño que se generó de producto y comenzar a modelar. Entonces, miren que dentro de un proyecto hay unas personas no CAD, unas personas que puede ser la gente de mercadeo, la gente de compras, la gente de los cargos directivos de la empresa, participan dentro del proyecto con diferentes actividades que no tienen nada que ver con algo de manufactura, tienen que ver con el desarrollo del producto. Y entran a participar quienes trabajan con el software de diseño como tal, o sea, quienes trabajan con Creo Parametric, con cualquier programa de los que son admitidos para trabajar dentro de Winchill. Winchill es compatible con SolidWorks, con Inventor, con NX, con Catia, entre otros. Entonces, dar Winchill con cualquiera de los fabricantes CAD y no es exclusivo al software CAD del fabricante, sino a otros. Listo. Entonces, cuando yo tengo un proyecto, yo tengo ya dentro del navegador, encuentro una serie de actividades, yo tengo acerca de esas actividades. Las actividades están cargizadas esquemáticamente, hay un plan, un project plan, hay unas actividades que resumen otras actividades, unas actividades importantes que resumen unas tareas, podríamos decirles, y algunas de ellas tienen entregables. ¿Y quiénes hacen las actividades? Los usuarios. Listo. Todo enmarcado dentro de una línea. Entonces ya, para verlo un poquitico más al interior, no me interesa que entendamos toda la iconografía de esta diapositiva, pero sí necesito que, o sea, pretendo que comprendan que yo tengo unos documentos CAD que en algún momento son modelados y que entran como un entregable dentro de un gran proyecto. Lo que les mostré en el diaposito anterior. Aquí está ese CAD. Ese CAD con todos sus entregables están relacionados, los documentos CAD, mediante unos documentos que se llaman partes, dentro de Winchill que asocian todos los componentes CAD, indiferentemente sean ensambles, partes o planos, y simplemente, y de esa manera yo puedo diseñar una estructura de un producto nuevo sin haber modelado un solo cliente. Igual, puedo vincular todo tipo de documentos. Los documentos dentro de Winchill ligan todo tipo de documentos. O sea, un documento de Winchill puede ser un PDF, puede ser documento de Word, una tabla de Excel, cualquier documento. Listo, una imagen puede ser un documento de Winchill. Inclusive un documento de Winchill puede tener ligados varios tipos de archivos. Siempre hay un archivo principal y puede tener otros documentos o archivos secundarios ligados a un solo documento. Ya cada quien o cada empresa lo trabaja como lo desee. Listo, vamos a pasar a otras actividades. Ejecutar el plan a través de indicadores de verificadores. Entran a participar otros módulos, de los cuales ya había hecho una pequeña introducción, que es PDM-Link y MPM-Link. Entonces, ¿qué es PDM-Link? Es una de las bases de un PLM, que es la administración de datos del producto. La administración de datos es la creación de cualquier tipo de información. Documentos CAD, planos visualizables de planos, lo que sea, todo lo que yo vaya a generar. Y MPM-Link es un módulo que se apoya sobre PDM-Link. Tiene que haber PDM-Link para que pueda haber MPM-Link. Y lo que va a hacer es potenciar y cubrir una brecha en la comunicación dentro de la empresa. Enseguida les comento esto más de MPM-Link con una gráfica para hacerlo más en link. Bueno. Entonces, miren que estamos con las actividades de mejorar los proyectos de producción de la empresa. Ejecutar el plan de producción, controlar. Entonces, ejecutar el plan, una parte le corresponde a Project Link, pero otra parte le corresponde a PDM-Link, que es generar la información CAD y mandarla a fabricar. Y además, controlar a través de indicadores los resultados. Entonces, yo dentro de PDM-Link puedo crear una estructura de producto que puede ser generada en doble vía. O sea, yo puedo modelar y guardar, o yo puedo generar dentro de Winchir una estructura de partes. Y cuando yo la abro dentro de mi programa de modelado, en este caso Creo Parametric, se va a generar una estructura de ensamble con partes. Y estas partes van a ser meramente plantillas vacías, pero ya están jerarquizadas con estructuras y subensambles. ¿Dónde qué hay que hacer? Entrar a comenzar a modelar quizás una parte máster o esqueleto. Y mediante una metodología de top-down design, crear toda una estructura de modelado del producto. ¿Para qué? Para que se pueda hacer trabajo colaborativo real. Una parte máster o un esqueleto, o se pueda hacer un trabajo colaborativo real, en tiempo real. Donde todos participen al tiempo en el diseño de una máquina, un componente, un producto, lo que sea. Winchir, perdón. Winchir permite en todo momento verificar cómo va el proceso de modelado y permite visualizar el producto. Esto es un visualizable 3D dentro de Winchir que yo lo puedo rotar. Y yo sí veo cualquier componente dentro de Winchir, una microvisualización del ensamble o componente. Y puedo ver todos los componentes padres, hijos del componente. Además de otras cosas, como todas las propiedades o metadatos que pueda administrar el componente. Listo. ¿Cómo se maneja un producto de Winchir? Un producto dentro de Winchir se maneja mediante un método guardado que Winchir denomina contextos. Entonces, ¿qué es un contexto? Un contexto es una forma de almacenar la información donde el producto, en este caso, es una sierra. Una sierra de la serie 220 y esta sierra tiene unos detalles de especificaciones de producto, tiene unas carpetas que es donde se guarda toda la información de creación del producto, tiene unos espacios de trabajo que son... Están directamente relacionados con quienes participan en el modelado CAD del producto. Háganse de cuenta que son repositorios locales en los computadores de los usuarios porque... Aunque Winchir trabaja en un servidor, cuando la gente genera la información, mediante procesos de check-in y check-out, la gente saca la información, la edita y luego vuelve y la retorna a la fuente. Entonces, bajo esta estructura, desarrolla los productos y además, miren que además de la información, aparece el equipo de trabajo. ¿Quién es el equipo de trabajo? Todas las personas que están vinculadas en el desarrollo de ese producto. Entonces, miren que el equipo de trabajo no es la empresa, el equipo es un grupo de personas que está entre personas de mercadeo, personas de la parte de compras, personas de la parte de desarrollo de producto, personas de altura, personas de calidad, personas quizás de embalaje del producto, que cubren, que están participando de una manera o de otra dentro de todo el proceso. Entonces, este equipo de trabajo va a tener un administrador, va a tener unos participantes que ejecutan unas tareas y va a tener unas personas encargadas de administrar el ciclo de vida de los archivos. Porque dentro de Winch puedo llevar la administración del ciclo de vida de los archivos. ¿Qué es el ciclo de vida de un archivo? Un archivo, cuando yo lo estoy creando, entonces supónganse e imagínense que están modelando un nuevo termo. Listo, entonces el termo tiene un recipiente cerámico que se incorpora dentro del recipiente, tiene una tapa, tiene otra tapa que sirve de protección. Y todo eso se genera en un ambiente colaborativo. Cuando se está modelando, cuando se está creando, a mí no me interesa que las personas que me revisan y verifican si el producto quedó bien hecho lo vean. Porque no lo he terminado de modelar. Entonces, mientras está en un estado de trabajo, quienes trabajamos o quienes trabajan en el desarrollo de ese producto, lo pueden ver y editar. Y una vez terminan y lo van a someter a una revisión, lo pueden pasar a un estado del ciclo de vida, donde está un estado liberado. En ese estado liberado, quienes participan en la aprobación del producto, hacen sus tareas de verificación y aprobación para mandarlo a fabricación o para devolverlo a un estado de trabajo para hacer correcciones. En ese ir y venir, los estados de ciclo de vida se generan lo que normalmente en una empresa se generan los planos, que son las revisiones. Entonces, las revisiones ya no pasan a ser un numerito dentro del plano, sino un numerito dentro del ciclo de manejo del archivo dentro de Winchill. Entonces, el número uno viene a ser un código digital, donde cada revisión es producto de una sugerencia de cambio o quizás de un proceso de cambio de archivo. Entonces, ese tipo de manejo de información en el documento o documentos que se suman a ese ciclo de vida, se hacen mediante las personas que están aprobadas dentro de ese código para hacer esos cambios. Ahora, venimos a la parte de MPM. Entonces, cuando estamos hablando de MPM, estamos hablando de Manufacturing Process Management. Estamos hablando de la administración del proceso de manufactura. ¿Qué hace uno cuando, o sea, qué es lo que la administración de los productos? Primero, uno tiene que mirar qué es lo que vamos a producir. Listo, ¿qué necesitamos fabricar? Tenemos cómo hace un prototipo digital que se genera en un departamento de ingeniería. ¿Cómo lo vamos a fabricar? Ah, necesitamos cumplir con unos tiempos, necesitamos cumplir con unos presupuestos y unos requerimientos de calidad. Entonces, hay una parte que le corresponde a un departamento de ingeniería y diseño. Y dónde y cuándo lo vamos a producir. Esta es la parte que ataca directamente el MPM link. ¿Cuándo y dónde lo vamos a producir? Entonces, cuando se modela un producto, surge una lista de partes. La lista de partes se convierte en un momento en una orden de producción. Entonces, no es lo mismo una lista de partes del producto que una orden de producción. ¿Por qué? O sea, para fabricar un termo, necesitamos una base, un recipiente, una tapa y otra tapa. Pero para fabricar un lote de termos, yo no voy a fabricar uno, yo tengo que fabricar un lote de tantos. Entonces, la capacidad y el proceso que yo tenga va a decir, bueno, el molde que yo diseñé saca tantas partes del recipiente 1 plástico y el molde tiene 6 cavidades, digamos. Entonces, el proceso de manufactura afecta las cantidades de la orden de producción. Entonces, la orden de producción tiene unas cantidades diferentes que se ajustan a los procesos. Y ahí es donde entra a participar el módulo MPM link, que es el que vincula la logística y los recursos para producción. Ahora, entendamos esto de una manera. En las empresas, muchas empresas han decidido por adquirir primero una opción ERP, un sistema SAP, una EPICOR, un sistema que les administra la opción. Lo cual está totalmente correcto. ¿Qué es lo que de pronto hay en el imaginario que las personas tienen? Que cuando hay una solución SAP, es una competencia de una solución PLM. Y la respuesta puede ser sí y no. ¿Por qué? Porque hay una parte donde son comunes en tareas. Pero hay una parte donde un SAP no puede cumplir tareas en la parte de manejo de requerimientos. ¿Por qué? Porque no es su foco, no es para lo cual fue diseñado. Entonces, aquí en esta tabla se puede ver una solución PLM que abarca dentro del proceso y una solución ERP donde arranca en el proceso. Listo. Entonces, aquí podemos encontrar la planeación del proceso. Entonces, si yo tengo dentro de mi Winchill, yo tengo Winchill implementado en mi empresa y tengo el módulo PMLink y el módulo ProjectLink para manejo de la información y administración de los proyectos. Si yo adquiero MPMLink, lo que hago es mejorar la comunicación de mi PLM con mi solución a brecha pequeña en la forma como se comunican. Sin embargo, yo no tengo MPMLink y yo tranquilamente puedo integrar mi sistema SAP con PLM. Sino que el MPM lo que me permite es entregarle al mismo sistema que yo vengo manejando con mi PLM, entregarle unas herramientas para poder generar otro tipo de listas de partes. Las listas de partes que no son, que son manufactura. Entonces, me permite ya tener variaciones de referencias, me permite crear otro tipo de alternativas y variaciones en la estructura del producto. Y tener que recurrir directamente a generar variaciones en el modelo CAD. Simplemente, generar alternativas y configuraciones diferentes de producto desde la estructura de producto que está en Winchill. Listo. Eso da versatilidad y permite planear y diseñar con base en la estructura del producto, con base en el todo, en lo general. No en lo específico de cada componente. Eso va a repercutir directamente en el producto si se desea generar otros modelos de producto o variaciones del producto en un futuro. Listo. Pero inicialmente, me sirven para planear la acción del producto. Entonces, cerrando esta presentación, o sea, cerrando, todavía me falta contar un pedazo, pero ya como sintetizando la parte de la información que les he compartido, donde he hecho un cruce entre herramientas PLM de Winchill con la producción de las empresas. Vamos a mirar esta tablita donde miremos las metas de la compañía. Una compañía necesita mantener un crecimiento rentable. O sea, no crecer y crecer sin que la rentabilidad de la empresa se vea comprometida, sino tener un crecimiento rentable. Las empresas tienen foco en el cliente, nuevos mercados y siempre están en búsqueda de innovación en el producto. Entonces, las medidas corporativas para esto son el número de nuevos productos, el tiempo de salida al mercado, o sea, siempre se busca salir primero al mercado y competir mediante volúmenes, si es el tipo de empresa que se busca satisfacer al cliente y se busca siempre medir una tasa de éxito. Entonces, ¿cómo se mide la tasa de éxito? Pues obviamente se mide en un nivel de ventas, o sea, siempre hay un pronóstico de ventas y el éxito del producto está medido en qué tanto penetró en el mercado. Listo. Minimización de costos. ¿Cómo se minimizan los costos? Mediante la estandarización de procesos, incremento de la excelencia operacional y mejoras en el trabajo colaborativo. Y también la meta de la empresa es la mitigación de riesgos. Entonces, ¿cómo se mitigan los riesgos? Manteniendo alta calidad en los procesos y un cumplimiento proactivo. Entonces, ya les voy a contar lo que usé en la parte de Winchill. Ustedes aquí en la parte de crecimiento rentable, si yo puedo, mediante mi proceso de diseño, hacer que la cantidad de nuevos productos sea mayor, el PLM me puede ayudar a que yo tenga un proceso de diseño donde me dedique a diseñar, porque mi tiempo lo estoy ejecutando todo en diseño, en búsquedas de archivos, no en envío de correos, no en creación de reportes para mandarlos por correo electrónico, sino directamente en ejecutar y entregar en el sistema y simplemente lo otro se da por añadido. Los correos se envían mediante el sistema, los se notifican mediante el sistema, pero el correo se utiliza para lo que es, para notificar, no tanto para trabajar. Entonces, se aumenta. En la parte de minimización de costos, la estandarización de procesos es mucho mayor. Si yo tengo un plan en el que puedo cobijar a todo el mundo, porque todo el mundo está de acuerdo, está participando en el plan estratégico de la empresa y en los proyectos de la empresa, porque los están viendo y están vinculados a las tareas directamente en un sistema, no hay manera de que la información no les llegue, porque la información está en ese lugar y la ven en ese lugar. Entonces, se pueden estandarizar los procesos y se puede poner a todo el mundo a trabajar en sintonía mucho más fácilmente. Incremento de la excelencia operacional, pues claro, si todos los procesos están juntos, si todos los procesos yo los tengo en la misma parte y yo tengo establecidos cada uno de los procesos mediante pasos en los proyectos que yo manejo, pues yo tengo a la gente con un diagrama claro mental de lo que hay que hacer paso por paso y de qué comprende qué, listo. Entonces, ¿y hay mejoras en el trabajo colaborativo? Pues ahí es donde más, porque las personas como están bajo un proyecto donde se dedican es hacer para el sistema, hay menos necesidades de reuniones físicas, hay más posibilidades de reuniones remotas, donde se puede hablar por un sistema social de Winchill para hacer foros y para hacer reuniones, yo también puedo hacer. Y además, las personas están trabajando sobre los documentos, o sea, no están hablando directamente acerca de los documentos, sino que están trabajando colaborativamente sobre los documentos. Entonces, el trabajo colaborativo se da efectivamente sobre el material que se está trabajando. No en reuniones hablar sobre algo, sino que se trabaja sobre ese algo. Listo. Vamos a mirar ahora indicadores. Indicadores genéricos que me pueden dar una idea de cobras que se pueden lograr dentro de Winchill. Entonces, indicadores de negocio, yo los puedo en mi empresa por innovación, por calidad, por los costos de fabricación y por el cumplimiento. O sea, que las cosas salgan a tiempo. En el tiempo de salida al mercado, el prototipo más el Ramp Up. El Ramp Up es lo que yo me demoro desplegando el producto. O sea, yo tengo un prototipo. El prototipo lo fabrico quizás por los métodos de procesos de fabricación no convencionales. Ya después con el Ramp Up, una mínima muestra del producto con la que yo voy a salir al mercado, y el despliegue de todos los procesos y salir al mercado es el tiempo de salida al mercado. Entonces, prototipo en Ramp Up es igual a tiempo de salida al mercado. La reducción en... perdón. Y el diseño para el reuso. Yo cuando tengo un diseño, yo puedo dentro de Winchill administrar la creación de nuevos productos a partir de la reutilización de modelos. Entonces, yo tengo un tiempo de rediseño mucho más rápido. Entonces, la reducción en cambios es en un 33% en promedio. O sea, ¿por qué? Porque no hay cambios que obedezcan a falta de esa información, sino que son cambios que obedecen a mejora y evolución del producto. Y esto es muy importante, tiempo no diseñando reducido en un 50%. Está comprobado que la gente en las empresas que no tienen un sistema organizado de manejo de la información, se pierden mucho tiempo buscando información en lugar donde. O sea, revisando el correo por allá, revisando el servidor, yendo a preguntas al plano, preguntando, haciendo llamadas dentro de la empresa. En cambio, ese tiempo no diseñando se reduce en un 50% porque la gente, como tiene la información a la mano, no es sino que la abra, la trabaje o la vea y siga cliente. Entonces, el tiempo de las personas no diseñando o ese no diseñando lo podemos extrapolar a no buscando, perdón, no trabajando, lo podemos, se reduce en un 50%. Listo. En la parte de la calidad, estamos hablando del diseño para X. O sea, cuando estamos hablando de diseño para X, estamos hablando en tener también planeada noción que yo no tengo un inventario de más, sino que tengo un inventario justo para lo que se va a producir. Donde hay una cantidad de componentes que pertenecen a bibliotecas enéricas que quizás se mantienen en stock. Pero de resto, todo se fabricó a la planeación de la producción. Entonces, la eficiencia en la cadena de proveedores o suministro cambia dramáticamente. ¿Por qué? Porque los proveedores, si yo deseo, yo también los puedo vincular dentro de Winchill. Hay otro módulo de Winchill no mencionado en esta presentación donde yo puedo administrar a mis proveedores y mis proveedores pueden publicar en Winchill todo lo que yo les compro. Y eso que yo les compro, pueden decirme si está disponible o si está fabricándose y decirme si lo que está disponible yo ya puedo tomarlo para ponerlo dentro de mi parte. Porque ya hay muchas partes que no fabrico, sino que son simplemente son compradas. Entonces, yo puedo vincular proveedores dentro de Winchill. Entonces, y el costo total de la calidad, pues ya es como un resumen de todo. Hay una reducción en diseño de nuevos productos en un 87% en medio. Y hay una reducción de tiempo de creación en las variaciones de diseño en un 55%. Cuando se requiere crear nuevos productos o variaciones de los productos para solucionar nuevas necesidades de clientes, se puede casi... ...en el doble del tiempo, en el ámbito de crear nuevos diseños y nuevos diseños. En la parte de costos, hay una reducción en la componente de base de datos en un 12% en promedio. Me hago entender. Cuando las personas tienen una cantidad de productos, una empresa, digamos que diseña... ...que diseña neveras, tiene una referencia. Las referencias de neveras, hay una cantidad de componentes que cuando generan nuevos modelos, están reutilizando componentes que son en realidad el mismo. Son las mismas referencias, simplemente que por la dinámica de trabajo se ven replicados. Entonces, cuando la base de datos se centraliza y se pone todo disponible, hay unos componentes que se convierten en componentes de biblioteca. Y hay otros componentes que simplemente es de uso frecuente que se pueden utilizar en un diseño proveniente de otro. Entonces, es el mismo componente que se vuelve y se utiliza. Entonces, la cantidad de partes en el sistema se reduce dramáticamente. Listo. Un 12% es mucho, pensando en una cantidad importante de componentes caras. Y esos componentes se van a traducir muchas veces en componentes del inventario y esos componentes de mi empresa. Bueno. En la parte de cumplimiento, hay un 60 menos en capas. En esa parte de capas, son acciones que se ejecutan mediante las personas de calidad, que son las acciones de corrección y prevención. Entonces, cuando yo tengo todo más ajustado dentro del proceso, pues las acciones de corrección y prevención casi que se prevenen. Entonces, como yo las estoy, como estoy prediciendo esos comportamientos, casi que las elimino. Listo. No las elimino, pero las puedo reducir. Bueno. Y la reducción en implementación de estándares de la industria en un 80%. Entonces, una empresa cumple con estándares de fabricación, estándares ISO, estándares de la industria para poder, para que ese producto cumpla con las regulaciones de la industria en la cual se mueve. Entonces, si se fabrica para Colombia, si se fabrica para exportarlo, hay unas regulaciones eléctricas de diferente índole con las que se tienen que cumplir. Entonces, implementar esas regulaciones ISO se puede hacer mucho más fácil que un PLM porque la información se puede propagar y se puede indicar directamente sobre cada proyecto de manera efectiva. Entonces, la implementación de un ISO, inventar cualquier regulación, se hace mucho más rápido y se reduce en un 80% la implementación de las regulaciones. Entonces, miren, eso es un dato importantísimo en empresas que se están ajustando a regulaciones para la industria y que tienen que estar permanentemente revisando las regulaciones. Listo. Entonces, esto último complementado con algo que no había mencionado en esta charla, que es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas cubre una brecha, una brecha que antes no cubría el PLM, que es el monitoreo en tiempo real de los procesos de manufactura. Si yo tengo un proceso de manufactura, lo puedo verificar mediante sensores, mediante medidores que están conectados al Internet y están conectados a una nube que luego retroalimenta un sistema generado en una interfaz donde yo puedo medir indicadores y además hacer algo con esos indicadores, sacar tablas, promedios, mirar áreas, crear tareas de mantenimiento preventivo antes de que la producción genere una alerta por cualquier causa. Listo. Entonces, miren cómo un PLM puede ayudarlos, puede ayudar a que una empresa mejore todos sus procesos. Entonces, los procesos se ejecutan, pero si hay un PLM, ayuda enormemente a que esos procesos se lleven a cabo, se ejecuten de la manera que debe ser, además de que ayuda a una cantidad de cosas dentro de la empresa. Listo. Entonces, con esto les doy por terminada la charla. Miremos a ver qué preguntas hay en este momento. Tengo una pregunta. ¿El software Winchill puede importar elementos del software plan 3D para iniciar su proceso de manufactura? Mira, esa pregunta me toca contestarte. Yo te diría en un inicio que sí. O sea, yo, todo tipo de componente, archivo, se pueden subir dentro de Winchill. ¿Qué es lo que hay que revisar? La capacidad de administración de los datos o metadatos del archivo. Entonces, muy seguramente hay unos archivos que, hay unos metadatos que va a absorber inmediatamente. Fabrica, por ejemplo, metadatos como organización, cliente, cosas de ese tipo, datos. Hay otros que hay que revisar hasta qué punto. Entonces, yo te puedo hablar con certeza de una integración completa con Autodesk Inventor. No te puedo hablar de una integración completa con Plan 3D porque tengo que consultar algunas cosas que no tengo el dato preciso a la mano. Pero de entrada te digo que sí se puede administrar. O sea, sí se puede administrar el punto de integración. No sé si es total, pero se puede administrar. Entonces, la respuesta está en sí, pero hay que revisar hasta qué punto porque no tengo la certeza de una integración completa. Bueno, esa es la única pregunta que tengo por el momento. Si Jaime tiene alguna pregunta con base en la respuesta que le acabo de dar, bienvenida. Y los demás, si tienen alguna pregunta, pues adelante. Gracias. Bueno, bueno, entonces... Winchile está totalmente integrado con Crioparametric. O sea, totalmente integrado. O sea, cuando yo tengo... Cuando yo en Crioparametric hay una... Te muestro aquí algo. Yo en este momento no estoy conectado a ningún servidor Winchile. Pero te voy a mostrar algo... Con respecto a la parte de la integración. Cuando tú tienes Crioparametric instalado, Crioparametric viene con las funcionalidades, por decir, algo dormidas. Si tú conoces Crioparametric, sabes que de acuerdo al licenciamiento hay unas funcionalidades que están apagadas porque no vienen por defecto con la licencia que compraste. Listo, todo depende. Por aquí hay algo cargando que evita que... Vamos a ver, démosle un momentico de espera. Listo. Acá, en la parte de administración, aquí a sesión, hay algo que se llama administrador de servidores. Aquí en la parte de administración de servidores, yo lo que hago es lanzar la comunicación por si hay algún servidor que tenga Winchile en la intranet. Entonces, esto me va a abrir una ventana. Aquí en este momento tengo el... Yo tengo un Winchile al que me conecto, pero en este momento el servidor está fuera de línea. Entonces, aquí me dice... El servidor no está disponible. ¿Quiere cambiarse al modo offline? Pues, digámosle que sí mientras tanto. Porque tengo el servidor abajo. Entonces, esto me va a abrir una ventana en la cual yo reviso qué servidor hay disponible y yo me puedo conectar a él. Y una vez me conecte a él, aquí pueden ver, les puedo ir mostrando que yo tengo... Me aparecen unas funcionalidades. Como yo lo tengo conectado a Winchile, me aparece aquí un espacio común que es la navegación de Winchile en dentro del servidor o el espacio de trabajo actual. Este par de funcionalidades están por defecto dormidas. Pero cuando yo tengo Winchile y tengo un servidor al cual conectarme, hay unas funcionalidades que se activan para poder trabajar con Winchile. Entonces, está totalmente integrado y lo puedo manipular totalmente. Inclusive, CRIO tiene un navegador interno que yo lo puedo configurar para que sea Explorer, Mozilla o Chrome para tener la navegación dentro de Winchile sin salirme de CRIO, o sea, con el navegador interno. Entonces, la respuesta es sí. Está totalmente integrado. No es un módulo adicional para instalar, sino solamente para activar mediante licenciamiento. Listo. Con mucho gusto. Bueno, listo. Entonces, yo creo que con esas preguntas, igual aquí estamos para quien quiera saber más acerca de qué es una implementación de nuestro PLM Winchile en la empresa y podemos contestar todas las preguntas que se les ocurran con respecto a la implementación. Listo. Entonces, espero que les haya gustado la presentación con este abordaje que lo hice desde procesos para mejorar, o sea, desde actividades para mejorar los procesos de las empresas. y por aquí seguimos a la orden para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.